Bien, esa declaración la enmarco dentro de una pre-campaña electoral, una llamada de atención para obtener una cierta notoriedad y un cierto título, es decir, ese tipo de advertencias con cierto barniz de amenaza, el Gobierno ni siquiera se hace eco de ellas, porque vamos a actuar muchísimo antes, ni necesitamos un mes ni necesitamos ese tipo de advertencias. El Gobierno, en cuanto tiene constancia de que es necesario un servicio en algún lugar, lo hace.